Y bueno, son las 11 de la noche y me voy a preparar una pizza para comer porque son las 11 de la noche como le acabo de poner acá Y bueno, hace mucho que no grabo un video así, un vlog en mi casa, estamos acá Y hoy quiero ganar de comer una pizza y no he comido todavía, son las 11 de la noche, lo acabo de decir Y vamos a ver qué onda y vamos a ver qué me sale, a ver Bueno, la pizza ya está hecha, bueno, ya está esta la pizza fue la que compré ayer Y bueno, la voy a poner en el horno para que la pueda comer, bueno, ya no se ha sido, la vamos a calentar para comerla ya en un momento Así que para que se me pase el hambre que tengo Man, mira lo que es esa pizza Acá tengo la fuente, la lazadera se dice, vamos a ponerla a la pizza por acá No sé si me estoy cuadrando bien, como estoy viendo muy atrás ni muy adelante, no lo sé bien Pero le vamos a poner a uno por fuera, por acá vamos a poner la mitad de la pizza Ok, antes que nada vamos a ir al horno, vamos a prenderlo, primero, principal, acá está el horno Ahora lo vamos a poner y vamos a ver que está conectado así, vamos a poner cuánto, 10 minutos así, no sé si llega a ver bien, pero ahí está el horno No sé si llevarla al horno porque la pizza está ahí, así que a verlo Ahí está, quiere decir que las autoras son un vlog cuando estás calentando aquí, ahí está, son 10 minutos lo que lo puse, no sé si lo van a ver bien ustedes, pero ahí está, hay que esperar a que se haga la pizza Y vamos a poner los cubiertos, vamos a sacar los platos, vamos a ponerlo en la mesa, bien, ahora sí, acá está lo que voy a comer, acá está preparado ya Los cubiertos, vamos a poner esto por acá, el agua está hecho con agua, el vaso y falta lo más importante que es la pizza que se está calentando así que nos vamos en un momento a la store Lo que sí necesitamos sí o sí es esto para poder sacar la pizza del horno porque si no me voy a quemar mis manitas, así que vamos a esperar un momento más para que salga Pero, 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 pero no vamos a quedar sin nada, la pizza todavía no sale, faltan creo que 5 minutos o 3 minutos más o menos, no falta mucho y me van a acompañar los que es a sacar la pizza Va a ser un vlog bastante corto, no creo que dura más de 5 minutos No es muy cinematográfico tampoco, pero quería mostrarle un poco de lo que es esto, de no quería comer solo y aparte hace bastante que no edito un vlog y aparte vengo sacando vlog todas las semanas Así que hoy, hoy, este vlog es comiendo una pizza de ayer, ahí está, comiendo una pizza de ayer, epic vlog, ahí está el título Ya está, ya está, ya está, ya está, suscríbete Así que habría que esperar un momento más Ahora sí, ya está, ya sale la pizza así que hay que buscarla Vamos a abrir por acá Vamos a matar el mismo A ver che Vamos a sacar la pizza de aquí Vamos a llevar para allá Y hay que volver a cerrar la puerta Listo Ahora hay que desanchufar esto Ahora sí, a comer, a comer, a comer Por fin salieron las malditas pizzas, ahora sí, a comer Bueno, ya saben lo que tienen que hacer Acá abajo, suscribirse, darle me gusta, comentar, compartir Siempre se agradece Este es un vlog corto, un vlog bastante improvisado Y nada más, nos vemos en el próximo video Nos vemos, chao Chau 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 Chau